¿Vos me estás hablando en serio? Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Mirá cómo reaccionaste. ¿Para qué te lo iba a decir? Dejáte de joder, Paulina. Volvé a Buenos Aires. Seguí trabajando, seguí estudiando. Acá les tengo que presentar a la profesora Paulina. ¿Quién sabe cuál es el sistema político en el que vivimos? Chicos, a ver a alguien que abra la boca. ¿Sabés cuál es tu problema? ¿Les tenés miedo? ¿Qué? No. Peor, le tenés lástima. Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron. Necesito que me dejes hacer las cosas a mi manera. Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia. Gracias. Gracias.